Si no todo lo contrario, cuando a mi historia yo vuelvo con un rifle de la mano Si no todo lo contrario, cuando a mi historia yo vuelvo con un rifle de la mano Y le fue de la una de sus doñas, de la buena oficina, el intento ya murió, queremos saber al lado La montaña patrocina Y nos unizan a los seres, patrullando un riesgo de los hombres, de que se matan por igual Palabres por los chocinos, por los ricos eléctricos, aquí hay puernos de chicos, hay iglesias para retar Y nos unizan a los bebés, que no es para felicitar Y te damos pica de fresa, la vida que no lo creó Y si no ven con la cerveza, el pato brinda con ella y yo Y te damos pica de fresa, el petro brinda con ella y yo Que la gente respetamos Y si no vamos por ella, casi nadie ha podido Y me corran con los celadores, yo nací con el señor Y como están mis chavalones, yo me traje los patrón Y saluda con la viola, cuando yo hago esta preguisa Todo el que tengo lleno para, de ninguno nos da vida No te olvides de la raza, ni menos de quien los cuida Y les voy a tirar la bola de él, al cabo del hijo en serio Estén listos para los dos, sé que viene el veinte de ellos Y los detalles por los rayos, les explico en el mamá Que va a ser su consulado, que me va a decir no, y vos haré que nunca falle Somos como un reloj suizo